Mamia chicas, no encontré nada Encontré nada Hagan un screenshot como ustedes quieren Pero este Sammy llega a la casa peinada Oh my god, están peleando, ¿no? Ah, ya es que... La puerta tuya También vamos a comprar sal Muchachos, porque necesitamos comprar sal Para derretir la nieve Tiro y la tarje Y estos napkin rings Están bonitos, pero como... Ah, están padres Y si quieren manteles, miren Este es un mantel largo Cuesta $34 Y luego, ahora sí lo malo Es que no hay pantalones para las niñas Nada más hay un large Ahorita en la noche, chicas Bye Bueno Se le quitó el chile guajillo La mancha chile guajillo que mi hermana me... ¿Qué me dice? ¡Mamá! Preciosas Ahorita voy a aprovechar que estoy aquí en el carro Para recomendarles el canal de Adelfa Alcaide Ese es su canal Miren, se los voy a dejar aquí Ella me mencionó que ahorita está subiendo videos de cómo cuponear Así se le dice Cómo pagar con cupones Y cómo ahorrarte unos centavitos Y también que está subiendo recetas de cocina Así es que estaba viendo el video de ella Donde estuvo cuponeando para unos rollos de papel que sucian Son súper necesarios Así es que bueno Les recomiendo este canal de nuevo Déjenme ver a ver si se los puedo Ahí está Así es que Ojalá que puedan Ojalá que puedan ir a darle Un vistazo, chicas Ya que dice ella que apenas está subiendo videos Y pues hay que darle mucho apoyo Hola, buenos días Bueno Les pido de favor A ver si les gusta ir a ver su contenido Igual y se suscriben Y pues me harían de verdad Muy feliz, chicas Y a Delfa Un saludo para ti Y muchísimas gracias por contribuir a esta plataforma Con información tan buena Como es ahorrarnos dinerito con los cupones Así es que a comenzar el vlog Chicas Miren Pues ya nada más me di una peinadita Para no verme tan fiel Ahí está Pero ya me estoy preparando Porque tengo Tengo que ir a recoger a mis chiquillos Y mi mamá ya se va Porque Me dice que mejor mañana viene Y se queda Ay, voy La sentí muy chiquita ¿Qué es la mía? Sanchis Pajumecha Que se me hace que ya Engordé de más En estos dos días Espérense ¿Estoy viendo qué me falta? Híjole Alcan, hijo, eh Está bien frío Híjole ¿Dónde está mi gorra? Ni guantes tengo, creo Vénganse Ay, mamá ¿Te caíste? Mamá A ver, mamá ¿De dónde? ¿De dónde? De la escalera Mamá A ver, dame eso No te, dame No te, dame Ay, mamá Ya Súbete, súbete Súbete Híjole, esto está frisado Súbete Ahí voy Espérate Tengo calentón ¿Me puede? ¿Me puede? ¿Te voy a dar? ¿Sí? Ay, espérate Ay, chusa Sí, ¿qué hacer? Por favor Yo te 19 Súbete A ver Es Chanta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, y no les miento, miren cómo se balancea parado en la bicicleta y más aparte en la nieve. ¿Qué tal? Ese sí tiene buen balance. Miren muchachas, les quiero enseñar cómo se pone la nieve, súper, así como lodo, y está resbalosa, eh, está bien resbalosa. Como aquí en Olimpia ya se imaginarán, este, mi miedo es subir ese puente que está allá, ese es mi miedo, subir el puente. Pero en el nombre sea de Dios. Llegamos, gracias a Dios, conviene. ¿Sammy, está levantado? Uy, Sammy, ¿no hiciste nada de ruido? Hasta me creí que estaba despierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Estás poniendo los guantes porque vas a jugar con la nieve, verdad que sí? No, porque no tienes... ¿Mami? ¡Mami está jugando aquí! Ay, Samuel no trae... Vamos a ir a... Vamos a ir a comprarle las botas de nieve porque no tienen botas de nieve. ¿Estás bien? ¿Y hagan de cuenta? ¿Qué, mi amor? ¡Vamos a ir a comprarle las botas de nieve porque no tienen botas de nieve! Y... Tengan cuidado. A ver, mi amor, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué, mi amor? ¡Ahí voy! ¡No, no, no! Ahorita no vas a jugar en la nieve, Samuel. Ahorita no hay juego. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Oh, no, 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 no! Deja que tu papi te compre el snowboard. Deja que tu papá te compre el snowboard. A ver, mi amor, compártelo. Miren, chicas, así quedó la sopita de fideo. Ya les di a los niños. Acá están los frijolitos. Y acá está la cosquillita. ¡Ay, no, no, no! Les cuento que la cosquillita la compramos en la tienda, en la Kroger. Y la compramos, hagan de cuenta, que toda completa. Sí, toda completa. Como, como esa que está, esta grandota. Pues así completa, hombre. Y mi mamá me dijo, mira, la partimos aquí. Y quedó bien, chicas. De hecho, quedó bien. Y, pues, se me hizo bien. Yo voy a guardar esos chures que no los ocupa la Citlaly. Pues, aquí abajo. ¿Qué me voy a meter a bañar, chicas? Porque me agarró como un frío. Muy frío. ¿Qué? No, no sé cómo explicarles. Quiero y no quiero meterme a bañar. Quiero meterme a bañar. Pero a la misma vez no me quiero bañar. Ahorita, porque digo, ya más tarde. Porque dijo Aaron que lo esperara para, para ir a comprarle las botas a los niños. Porque me dijo Citlaly, me dijo, mami, hoy, hoy, este, no nos dejaron salir a jugar afuera. Le dije, qué bueno. Dijo, no, dijo, pero sí salimos, o sea, sí salieron afuera. No pudieron jugar, pero les tocó quedarse así como parados en la banqueta. Peor, porque no se podían ni mover. Eso tenía más frío. Entonces le dije a Citlaly, no, desde la mañana que miré la nieve. Le dijeron, vamos a tener que, que pues ir a comprarle los, las botas y los snow pants, afuercitas. Aquí es de afuerzas, chicas. Ahí en, ahí en Chicago, en la escuela donde iban, me encantaba. Porque si nevaba, ellos no los sacaban. Y aquí es de afuerza. Aquí es de afuerza. Y aquí tienen que salir a jugar media hora. Digo, ay, no. Dije, ay, no. ¿Cómo quisiera que no, no los sacaran? No es por nada, pero pobrecitos de mis hijos. Y luego dice Hanin, dice Hanin, mam, dijo, hay otros niños que no tienen como snow gear, ¿verdad? Como los snow pants o no tienen guantes y así. Y digo, I don't know, chicas, pero yo lo veo mal eso. Debería haber una ley que no los dejen salir. Si, o total, si quieren que tengan tiempo recreacional o como se le diga, total, que los dejen jugar ahí en la, ahí en el gym, ¿no? En el gimnasio. Vamos a ver si se le quitó el chile guajillo. La mancha de chile guajillo que mi hermana me dijo, nunca se le va a quitar la mancha de chile guajillo. Es el que pone. Cero chile guajillo. Bueno, es para. Para que cuando también entramos de allá afuera, miren, cuando entremos de allá afuera, aquí, pasan aquí, se ponen aquí, y aquí dejan sus botas porque no los dejo que entren allá y me mojen allá. De por sí les digo que tengo. ¡Mande! Oigan al Sammy, ya quiere que lo limpie. Ay, ese Sammy, chicas, díganme un tip para hacer que él se sepa limpiar. No es otra cosa, simplemente que no sabe, todo se va. Ahí voy, hijo. Sammy, ¿puedes intentar limpiar a ti? Just try it, honey. Miren. I don't know how to wipe myself. Ahí voy. Estaba doblando lo de Aarón. Y tengo que guardar esto, ya está. Les quería enseñar también estos. Me prende aquí el foco, espérame. Ay, no. Está. Ahí voy, mijo. A ver si uno empieza a hacer su onda. Sus líneas. ¿Se ven las líneas? ¡Mande! Ok, de regreso a donde, de regreso a lo que estábamos, estos dos también, estos también se los quería enseñar en el haul que les hice, chicas, pero no sé por qué se me olvidó enseñárselos. Pero miren, yo no sé ustedes qué opinen. Sí están bonitos. Espérame. Miren. No sé ustedes qué opinen, chicas, pero están bonitos. ¿Será que a mí me gustan mucho estos, cómo se les llama, candelabros? Candelabros o cómo se les llame. A mí me fascinan y pues, si quisiera dejarlos ahí, que obvio no los voy a dejar ahí, no se ven tan mal. Voy a poner allá en la mesa, cuando arregle mi mesa, para lo de Navidad y eso. Y si no los pongo ahí, los voy a poner en, aquí en mi cuarto. Nada más que, están bien pesados. Eso sí digo. Sí, eso sí me espanta. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve afuera la nieve, ¿eh? Pero no sé si me acomodan, ¿viste? Esta onda del closet. Uy. Pero ya, miren, bien aventajada que estoy aquí en la vendimia de la lavada. La vendimia de la lavada. Bien aventajada. O sea, ya, ya, ya voy más para allá que para acá, miren. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo está lleno de nieve? Y por aquí entra bastante el frío. Como que está, ¿quién me está llamando? Miren. Miren los árboles, qué bonitos se ven, ¿eh? Muy bonitos. Miren, miren, chicas, déjenme contesto. Bueno. En serio que me doy risa yo misma. Porque según yo estoy aquí, estoy ahorita contestando comentarios. Y me da risa, pero me quede la luz en... Según yo estoy contestando comentarios. Y estoy, la, 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 contestando comentarios. Y ni siquiera he hecho la foto para mi video. Karen, hello. Hello. Les digo que a veces me pasa, me pasa. Me sucede, chicas. A veces estoy en la, 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 la. De la curita. Ahorita la hago, chicas. Y los niños están viendo la tele, están tranquilitos. Bendito sea Dios. Voy a meter a bañar. Después me habló mi mamá. Y me dijo, pues me dijo algo, ¿ah? De la familia. Hijo, hija, chica. Y ándenles. Y ándenles, chicas. Me quedé platicando con mi mamá. Chicas. Me voy a bañar y luego les voy a enseñar la ropita que le compré a Ciflali. No fue mucho, pero fueron unas, fueron unos, unos, como unos pantaloncitos y unas blusitas. Pero como quiera que sea, se las quiero enseñar a ustedes. Ay, güey, ¿qué fue eso? Oh, mi teléfono. Dije, ¿qué se azotó? Ay, sorry, chicas, que no se ven nada. Miren. Si quieres saber si alguien se mete conmigo en el baño. Es Lucky Charm. What's up? Les hice comer a los niños. Acabé de editar video. Hice la foto. Hice lo que tenía que hacer. Ahora sí, a meterme a bañar. Así es que, ¿qué dijeron? Otra vez ya no, chicas, ya no. Solamente fue una vez. Bueno, tuve muchas críticas. Es que mejor no. Miren, ahora sí, ya se chañó la mona. Ya se bañó la muñeca. Ay, sí, la muñeca, ¿cómo no digo? ¿Cómo no digo la doña, verdad? Ya estoy lista, chicas. Me tuve que meter a bañar. Porque después me... Me da más frío. Hola, chicos. Mi amor, cierren las cortinas, por favor. Mira la lavandería. Digo, pues, ustedes saben, a mi cuartito de lavadora. De lavadora. Vengan, chicas. Vengan, cen, cen. Voy a echar a la... No voy a echar a lavar, pero voy a separar ahorita. Aquí en este bote, es donde pongo lo de Aron. Y acá pongo lo de nosotros. Pero ahorita, como ya lavé todo. Ya no tiene nada sucio. Todo, todo, ya se lo... Se lo lavé. Oye, vaya nada más. Esperar a... Para que ya... Para que cene y ya... Vayamos a... Comprar los guantes. Porque me dijo que lo esperara. Le dije que yo iba sola. Le dije, yo voy sola. Con mi mamá, en la tarde. Pero no quiso. Dijo que no que él. Oh, ¿sí te vas a bañar? Tu pijama. Pijama. Por favor. Mamá, sé cómo te pijan ahora. Ay, gracias, mi amor. Esto fue mi pijama. Te lo mostraré, mamá. Eso es bueno. ¿Son tus pijamas? Sí. Eso es bueno, baby. Ay, mi amor. Ahorita voy a ver un show, chicas. Que he querido ver del de la Chiqui Rivera. Me encanta verlo. No sé por qué. Aparte, ella me cae muy bien. Chiqui Rivera me cae muy bien. La hija de la fallecida Jenny Rivera. Me gusta mucho ver a su hija. Déjenme ir a chequear hasta mí rápido. Para ver que ya sea... Alistado para meterse al baño. Sí, Clary, ¿puedes pausar eso para mí? ¿Lo puedes pausar? No, pausale. Por favor, pausale. No está, mi amor. Pásale, bebé, por favor. ¿Ya estás, Samuelito? Ya, va a la pared. Oh, mi amor. No está bien. No necesitas a nadie con tu esposa, ¿verdad? No. Me trajo a alguien con la pared. Yo puedo hacerlo de mí mismo. Ya bañé el Sammy. ¡Ah, Sammy! Ya está bien bañadito. Ya está bien bañadito, chicas. Ya está nada más que se acaba de poner su pijama. Está bien bañadito. I like you do my hair in the night. ¿Quieres que te peine ahorita? ¿De verdad? Pero ya es hora de que se arruinan, mijo. ¿Saben qué les iba a decir? Nunca compren este aceite. Miren. Este de Paul Mitchell nunca lo compren. Yo no sé si ustedes lo han comprado y les ha gustado. O ese sí lo compren. Ah, sí, ¿cómo no se lo recomendé? Thank you so much. Ya ven que yo les decía que Sammy no había poder de crema, de pasta, de gel en el mundo que le dejara el pelito como paradito y así como wet, como mojadito. Este de verdad, háganme un screenshot o como ustedes quieren. Pero este Sammy llega a la casa peinado. No me lo van a creer, llega peinado. ¿Verdad que te dura todo el día, hijo? Te dura todo el día. Y yo a veces este lo uso como para poner... No, 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 olvídense. De hecho, ahí lo compré en... I really need my toothbrush. ¿A dónde lo dejaste? Ah, miren. Ahí está Samuel. Ya se abrochó toda su pijama y él quería que yo les enseñara sus calcetas. Mami, ¿dónde está mi iPad? Abajo, mi amor. ¿Aliana, estás haciendo la tarea? ¿Sí? ¿Tienes suficiente batería? Déjame cambiar. Vamos a la calle porque tengo que ir... ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? Oh, ¿qué estás comprando? ¿Es verdad que, um, ay, fue nacido en los Filipinos? No. No. Mira, no más una, no, mira. Ay, jesús, parecía como si ese ejercicio no vas a ponerme esas gotas. Jéss Luis. No manches. Ya díganme que me ponga dieta. Mami. Mami. I cleaned the living room for you. Thank you, mi amor. I love you so much. I love you too. Be careful, ¿ok? Lock the door, honey, ¿ok? All right. I love you so much, baby. I love you more, honey. All right. Sammy's going upstairs now, and we have crackers and, um, it's called drinks. I'm just going to bring her. If they want to go to the bathroom, if they want to go to the bathroom, if they want to go to the bathroom. A ver si encuentro mi gorra, porque como me, me mojé la cabeza. Y precisamente... ¿Dónde la dejó? Ay, Karencita, te digo que estás bien burra. I don't know. A ver, ¿por dónde está? No la encuentro. A ver si lo digo. ¿Alguien no ha visto mi gorra, hija? No la había puesto aquí, mía. Oh, man. Y ahorita que la necesito porque está bien frío, y me bañé, no la encuentro. Ay, ay, ay. I'll be back, honey. Chicas, vámonos, vengan. I love you more, sweetheart. What the fuck was... Oh, oh, Dios, está pagando. Okay, laqué las dos puertas, baby. I love you more, sweetheart. Miren, chicas. Thank you. All right, baby. Thank you, honey. I love you. Aquí fue donde mi madre se cayó. Pero miren cómo está allá. Ahorita en la noche, chicas. Ay. Bueno. Ay, 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 Padre Santo. Oh, Lord. Apenas cayeron como anillo al dedo esos tapetes. Porque si no, luego se apesta. Aquí el carro. Mi mamá se cayó. De ahí, de las escaleras. ¿De las escaleras? De ahí, de aquí afuera. Lo que pasa es que salimos y no nos esperábamos así. Pues, ya sabía. Sí, pero como entramos y no pasa... Estaba bien y todo. Pero al bajar, pisó mal y se cayó. Pero, bendito sea Dios, no le pasó nada. Nomás se quebró dos uñas. Pero sí se cayó. Se cayó feo. Y ahorita está, de hecho, feo. Horrible todavía. Mira, les voy a enseñar ahorita, ¿ok? Para que se echen un vistazo. Miren. Así está, miren, chicas. Miren ahorita. Ay, dejen a ver si enfoca. Ahí está la bandera de los Estados Unidos. Yo sé preciosas que las harto de venir a la tienda. Pero tengo que venir a comprar los snow pants de las niñas. Necesitan pantalones de nieve. Así es que... Y luego, ahora sí lo malo es que no hay pantalones para las niñas. Nada más hay un large. Un large viene siendo que me digas y eso. Sí, pero nada más está ahí este morado y no va a haber paracitlali. Y no sé, voy a ver si hay paracitlali. Pero paracitlali. Es que estaba esto lleno y literal, miren. Nada más hay dos. En la tarde de donde vive Mari puede que se haga. Pero si encuentro paracitlali, de una vez me los llevo, chicas. Me da un dolor que casi me tumba el suelo. Déjame ver. Si encuentro los snow pants para Sammy. ¿A poco no hay para niños? ¿Y ahora? ¿Que los niños no juegan en la nieve o que si son los más? No, no veo. Excuse me, do you guys have snow pants for boys? ¿Do you guys have snow gear, snow pants? Um, we only have one pair of snow pants. It would be that one over there. Oh, really? You guys are all out? Yeah. That's all we have. Where is it? Nomás hay uno, dice. Probably took it, huh? Oh, yeah. Someone took it. Someone took it. Alright, thank you. Se los llevaron todos, chicas. Ya ven? Es que sí. I'm in love. Estoy enamorada. Miren. Se me hace que es una que? 26 por 26. De medida. Se veía perfecta en la cama. Porque mira, aquí tiene la otra, la cobijita. Y está barata porque de ese tipo los vi en la TJ Maxx a 40 y a 50 dólares. Y ahí está la... Esta también está bien bonita. Y estas están bien bonitas, miren. 60 dólares es king. Está bien bonita, parece como nieve. Y les voy a decir, cuando las laven, nada más no las sequen en la secadora. Cuélguenla en un lugar grande. Porque luego dicen, ay, no la voy a comprar porque se hace fea. Chicas, se va a hacer fea mientras las eches a la secadora. Y pues ya que estoy aquí les voy a mostrar que están estos a $12.99. Ya ven que les dije que están igualitos a los que yo tengo en mi casa. Más que estos son dorados. Pero igual se ven muy monos. Y miren estos napkins. Son cuatro. Me gustan. Y estos napkin rings están bonitos, pero como no es... No, están tan padres. Y si quieren manteles, miren. Este es un mantel largo. Cuesta $34. Mami, chicas. No encontré nada. Ni botas, ni pantalón, ni nada. Ahora sí está Camarón. Hijo de su madre. A ver si no me enfermo, ¿eh? Híjole, no me he ido a dar la vacuna. Oh, my goodness. Primeramente es mañana voy con todo el michilpalletero. Oh, Lord. Está pero frío. Ahorita ya se está sintiendo frío. Todavía en la mañana es muy campante. No sentía nada de frío. Pero ahorita ya se está sintiendo el frío. Y luego quedé aquí. Como aquí una tarde está aquí, la otra está hasta la quinta. Y luego la otra hasta la una. Ay, padre. Y luego si no encuentro... Ay, si no encuentro mis chicos no van a ir a la escuela, chicas. Ni modo. No, no. Así se friegan. Así se hacen feos. ¿Qué dices? Así se descomponen. Cuando los... Cuando están jalando. Que está la nieve. Se atora. ¿Eh? Se les hará, no te digo. Pero sí, como les digo, mis preciosas hermosas. Hagan de cuenta que aquí está la Target. ¿Por eso se desbarataron? Está la Target aquí y luego la Walmart está... O sea, lejos. Está literal como de norte a sur. Y luego la otra Target. ¿Por qué no? Creo que la Burlington hoy. Ahora pues ya ni sé ni dónde. Ahora vete para allá. Y... Ay, sí. Muy, 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 muy... ¿Cómo? Dos monas... Este... Soy muy buen GPS. Luego, hazle para allá. Y luego para allá. Y luego le das para allá. Perfecto. Vamos a otra Target. Lo bueno que mi mamá me trajo mis botas desde Chicago. Allá las había dejado. Y estas botas ya tienen conmigo cuatro años, chicas. Cuatro años. Y miren, todavía están fuertes. Y creo que entre más viejitas se han hecho, me han gustado mejor. Cuando estaban más nuevas, no, no me gustaban. Pero están bien calientitas. ¡Uh, agulitos! O sea, cinco dólares. Vamos a que nos... Lo que nos truje, chinchas. De verdad que si no encuentro aquí, ya me va a dar el ataque. Oh, please. Te lo dije. Tampoco. Chicas, no me lo van a creer. Pero ¿por qué me veo tan roja? ¿Qué me hizo daño? Algo me hizo daño. Me puse rojísima. Vine al baño y no me lo van a creer. Aquí huele a maratiro en la Target. ¿Ahora? Encontré botas para los niños. Solo me faltan los nombres. Pero las botas las encontré. Por fin. Por fin a la calle. A la casa. Ahí está la nieve, chicas. Las que quieren ver cómo neva. Ahí está la nieve. Espérenme que no. No enfoca. Ahí está la nieve, miren. Les voy a enseñar al ratito. Cuando los niños se duerman. Uy, espérenme. Cuando los niños se duerman. No enfoca esta madre. Les voy a enseñar. También vamos a comprar sal. Muchachos, porque necesitamos comprar sal para derretir la nieve. Y vamos a comprar también una pala. O no sé cuánto cuesta. Pero... Pero ¿por qué esta está más barata? Y la pala, mira. La que vayas a escoger. ¿Cuál vas a agarrar? Para un niño. Para que la agarres de los dos. ¿Esta la vas a comprar? Sí. Puedes comprar la otra. Miren las chamuras, chicas. $39. Yo encontré... Encontré una a $29. Bien bonita de Janine. Ella la trae puesta. Se la encontré a la TJ Maxx. Y más barata. Llamé antes de venir. ¿No creen que me lancé sin saber? Y me dijo la chava. Sí, dijo. Sí, hay snow pants. Miren. I don't see any. Oh my gosh. ¿Dónde están? All right, bendito sea Dios. Encontré para... Me parece que encontré para Liana. Miren, encontré estos morados para Liana. ¿Ok? Sí, digo que estos están bien. Mira. Apenas encontré. Esos para Liana van a estar muy grandes. Pues no están tan calientitos como los de la tarde. Pero bueno. Lo peor es que no lleven nada. Desde 4 o 5. Híjole. No. Sí, chicas. Se me prendió el foco. No hay snow pants aquí. Vámonos al fitting room. Vámonos al... ¿A dónde? ¿Dónde se cambia uno? Y encontré. Aquí anduve. Buscando. Y encontramos. ¿Ese qué es? Este se dice. Oh, sí, 6. ¿Y ese? No, ese es más chico. Este es 4. No, ese está muy chico. Yo digo que estos que estamos llevando están perfectos. Porque casi para los niños estos recomiendan más la escuela. Y ahora sí vamos a la casa. Por fin. Nos costó, ¿eh? Nos costó encontrarlo. Pero ya. Ya llevamos los snow pants. Porque yo dije, si no, yo no voy a mandar a los niños a la escuela. Especialmente no por otra cosa. Pero nada más imagínense. 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 Oh, my God. Se están peleando, ¿no? Allá, este... Ábrele a la puerta tuya. Ábrele por ahí. ¿Se están peleando? Creí que se estaban peleando. No, 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 no.